...frente de todos. También una vacunada VIP, o por lo menos veremos. A ver, Ayelen, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ahí está con Alberto Fernández. Muy horonda y contenta. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Me cuenta por qué se vacunó. ¿Qué edad tiene, diputada? Yo tengo 35 años y soy personal de salud. ¿Perdón? Soy personal de salud del hospital de San Antonio. ¿Y qué hace? Oeste, médica generalista y de guardia, hoy con una licencia política, como corresponde cuando uno está ocupando hoy un cargo como el que estoy ocupando yo, de diputada nacional, pero he trabajado desde el año 2013 en salud pública y bueno, ese es el motivo de mi vacunación en el mes de diciembre, cuando se comenzó a vacunar a todos los grupos de salud. Diputada, a ver, ¿cuándo asumió como diputada? En el año 2019, ocupando un reclato de una banca, sí. 2019. Ok. La pandemia usted la agarró como diputada, no como médica. Sí, pero estoy a disposición de salud pública, fue una decisión... Ah, no, espere, 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 diputada, espere. Si me dejaste terminar de explicarte, te puedo contar cómo es. No, espere, espere, diputada, no crea que soy tonto, y la gente que lo está escuchando también. Si uno es médico, es médico en la trinchera atendiendo, no sentada en la banca de diputados. Entonces, ¿usted usó su condición de médica para vacunarse VIP? Además, no le da ni ni siquiera le da a diputada. No, discúlpame, pero primero que yo no estuve sentada en la banca durante todo el 2020, si bien estuve cumpliendo las funciones de diputada nacional, pero también estuve a disposición de salud pública en el pico más grande de la primera ola, realizando el sentimiento de aislados de la ciudad en la cual vivo. Perdón, me dijo que hizo con los aislados. Estuve realizando un seguimiento como profesional de la salud y como médica de todas las personas aisladas. Diputada, discúlpeme, ¿cómo hizo el seguimiento? ¿Personalmente o por teléfono? Eran seguimientos personales y seguimientos por teléfono cuando los requería. ¿Personal es donde, si usted no podía tener contacto estrecho con gente con COVID aislada? Sí, porque cuando está colapsado el sistema de salud, uno tiene que ponerse a disposición. Es lo que vengo diciendo, yo soy médica antes que diputada y se requerían mis servicios en el hospital de salud pública y por eso realizaba esta tarea cuando lo podía coordinar también con la tarea de diputados. ¿Y cómo hacía el seguimiento de aislados? ¿Me puede contar eso presencialmente? Se hacía telefónicamente y cuando se necesitaba ir a un domicilio se podía ir a constatar que el paciente o la persona... Ah, momento, momento, momento. ...que cumplió el aislamiento. Espera un segundito. Primero, el que hacía por teléfono el virus no contagia por teléfono. ¿Estamos de acuerdo, doctora, o no? Sí, por supuesto. Muy bien. Cuando iba al domicilio, ¿qué es lo que hacía? ¿Hablaba por el portero eléctrico? ¿Cómo hacía el seguimiento? No teníamos que controlar que las personas estén cumpliendo con el aislamiento que se había puesto por contacto. Entonces no tenía contacto con el aislado. Entonces no corría ningún riesgo. ¿O me está mintiendo? Si me estás preguntando si yo estaba en la guardia, no, no estoy en la guardia realizando eso. Pero te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en caso de que ahora en tres de mis compañeros médicos de la guardia San Antonio, que somos 10 personas que realizan guardias, se enferman o son contacto estrecho, yo debo ir a cumplir esa función de cumplir esos horarios para cubrir esas guardias. Y fue una decisión de salud pública de la provincia de Río Negro salir a vacunar a todos los profesionales de salud, estemos en el público privado o ejerciendo o no, como en el caso mismo. Doctora, discúlpeme, soy el doctor Sim. Buenas tardes. Doctora, la estoy escuchando con mucha atención, por supuesto, y estoy de acuerdo con usted. ¿En su provincia se vacunó todo el personal de salud ya, el 100%? El 98% del personal de salud está vacunado, los que quedan por vacunarse no quisieron acceder a la vacuna, fue los registros que nosotros estamos llevando hoy en el último informe que tuvimos ahora el 27 de este mes, digamos, del mes anterior. O sea, técnicamente el 100% está vacunado, excepto los que no quieren vacunarse. Sí, excepto los que no se quisieron vacunar. Sí, ya estamos en muchas localidades, se vacunó a todos los mayores y se comenzó a vacunar también entre 18 y 59 años con factores de riesgo. ¿Usted recibió las dos dosis, doctora? En muchos casos sí y en otros se está esperando la segunda dosis también. Pero usted recibió las dos dosis, digo. Las dos dosis porque fue en el mes de enero mi vacunación cuando se comenzó con todo el personal de salud. Se vacunó rápido, está bien, tiene suerte, ¿no? La verdad que la envidio profundamente, acá no terminamos todavía. Además, joven, diputada joven, un privilegio, la verdad, sinceramente, doctora, un privilegio. Cuénteme una cosa, usted como médica tiene que pagar matrícula anual, ¿no? ¿Cómo? Usted como médica tiene que pagar matrícula anual, ¿no? Siendo personal de salud pública, no. Ah, ¿no? Mire usted. No. Yo pensé que sí, pero bueno, ponele. No, no, sos personal de salud full time del hospital, no sé, en la provincia de Río Negro no pagamos la matrícula anual. En Río Negro. Bueno, gracias, diputada. Entonces, usted no se considera una vacunada VIP y no cree que la vacuna que a usted le corresponde no tendría que estar en el brazo de una persona mayor. Porque acá en la provincia de Río Negro las personas mayores se están vacunando, estaba a disposición la vacuna y fue una decisión de salud pública de la provincia de Río Negro realizar esta vacunación. Le agradezco, diputada. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Ay, Dios mío.